Música Reto número 27 mis queridos hermanos, bienvenidos a la que ya estemos próximos a enamorarnos un poco más de la Sagrada Escritura así que los invito para que vayamos a la caja de comentarios y allí nos diga cuál fue esa pregunta que más nos generó curiosidad y cuántas preguntas acertamos ¿Estábamos preparados? Pues iniciemos Primera pregunta, en la visión profética de Juan ¿Cuántos eran los jinetes del apocalipsis? A, 7 B, 4 C, 5 T, 3 Segunda pregunta ¿El faraón era rey de...? ¿De dónde era rey este faraón? A, Persia B, Siria C, Babilonia D, Egipto Tercera pregunta ¿A quién vendieron como esclavo sus propios hermanos? A, David B, Jacob C, José D, Exaú Cuarta pregunta ¿Quién escribió Cantar de los Cantares? A, David B, Moisés C, Salomón D, Jesús Quinta pregunta ¿Dónde predicó Jesús cuando era niño? A, en el Templo de Jerusalén B, en la Sinagoga C, en el Templo de Nazaret D, en el Templo de Galilea Gracias queridos hermanos por compartir este reto con cada uno de sus amigos, con sus familiares Y mañana nos vemos con un nuevo reto Dios los bendiga y Dios los guarde ¡Gracias! Llevame donde tus hombres necesiten tus palabras Necesito... ¡Gracias! Gracias.